El Ayuntamiento de Villacarrillo pretende realizar varias mejoras en el polígono industrial de los cuatro lamos en materia de eficiencia energética, medioambiente y seguridad. Para ello ha elaborado una memoria que ha presentado una convocatoria de la Diputación Provincial para acogerse a ayudas que le permitan dotar al polígono de videovigilancia, la renovación de la iluminación, instalando tecnologiales y además reconducir las aguas residuales a la depuradora municipal, todo por un importe que han calculado en torno a los 70.000 euros. El principal objetivo, ahorro y respeto medioambiental, pero también seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia que propiciarán el control de aquellos que visiten el lugar para delinquir unas cámaras que estarán conectadas a una central de alarmas. Me parece bien porque es una prevención incluso para los negocios que estamos aquí montados. Creo que está bien si lo llevan a cabo, que sea una cosa que sea buena para todos los que estamos aquí. La intención del Ayuntamiento era incluir en este mismo proyecto también al polígono de la aserradora, pero la convocatoria de Diputación solo permitía proyectos para un único espacio empresarial.